Hola que tal, buenos días de talleres pibas, vamos con otra piba curiosidad como ya sabéis el canal se trata de que aprendáis cositas nuevas y estamos siempre en los temas de actualidad y como ahora está muy de moda el robo de los catalizadores desgraciadamente aquí en España bueno en todos los sitios estarán pues aprovechando que vamos a sustituir uno os lo enseño, esto es el catalizador nuevo y que pasa, porque es tan porque es tan caro, porque el catalizador lleva dentro metales preciosos lleva paladio, lleva platino y lleva rodio que tiene la cualidad que reaccionan con los gases nocivos de escape y los transforman en gases inocuos que no son perjudiciales para el medio ambiente tiene aquí como una celda como un panel de abeja, mira al hombro para que lo veáis tiene tantos agujeritos para que tenga la mayor superficie de contacto los gases con los metales y así hagan la reacción lo mejor posible y ya los vuelven inofensivos para la atmósfera ¿y qué le pasa? pues que cuando se rompen esa panal se queda dentro loco mirad, voy a enfocarlo se queda por ahí bailando entonces claro, los gases de escape pueden pasar por alrededor de la malla pasan por fuera y no pasan por dentro y tienen ese contacto entonces empieza a contaminar el medio ambiente y nos pasa la ITUBE entonces ¿qué hacen los ladrones? un tubo escape como este puede costar unos 60-70 euros un tubo escape no lleva nada nada más que un laberinto para que los gases de escape le cueste trabajo salir y se vayan amortiguando el ruido y el sonido pero es todo metálico de chapa mala entonces un tubo escape vale 60 euros 80 euros y un catalizador vale 250-350 o mucho valen 800 ¿por qué? por lo que te digo por los metales preciosos que lleva dentro entonces llegan los ladrones lo cortan aquí lo cortan aquí y roban esto ¿vale? así que esto es un catalizador y por eso vale tanto porque lleva platino, paladio y rodio ¿vale? metales muy caros vengamos sobre todo de Tadier Pivan